... Manuel Aseguera, dirigente del sindicato de burócratas aquí en Tijuana. Manuel, bienvenido, gracias por estar aquí. Fernando, muy buena tarde. Gracias por la oportunidad. Un saludo a tu respetable audiencia. Momentos complicados al interior del sindicato de burócratas. Bueno, vimos diferencias e incluso enfrentamiento entre usted y Victoria Bentley cuando se discutía la ley del servicio civil de los trabajadores. Ahora algo que va más allá de un enfrentamiento verbal porque ya hay una denuncia penal en contra del exdirigente Martín Plasencia. Platíquenos de esto, por favor. Sí, Fernando. Efectivamente, con Victoria Bentley Duarte tenemos una diferencia porque nos percatamos que estaba entregada a la ruta patronal para tratar de generar perjuicio a los intereses de los trabajadores. Y en la asamblea de 5 de junio la base decidió desconocer su liderazgo. Eso es por cuanto al tema de ello. Por cuanto al tema relativo a la denuncia que hemos presentado en contra del regidor y exdirigente sindical Martín Plasencia Ávila. Bueno, esta versa sobre la posible comisión de los delitos de peculado, de administración fraudulenta y el delito que resultare. Es una denuncia presentada en contra de Martín Plasencia Ávila, en contra de Adalberto Ortega Alfaro, en su calidad de exsecretario de Finanzas de nuestro sindicato. También en contra de Guillermo Zelaya Beltrán, de Vivienda. La arquitecto Leonor Reséndiz Medorio, de Vivienda. El anterior fue de Patrimonio. Y finalmente en contra de este grupo, cuando nos hemos percatado que hay un quebranto sindical por la suma de más de 12 millones de pesos. Nosotros hemos expresado en nuestra denuncia que solicitamos la intervención del fiscal para que desahogue los elementos de prueba, documentales y testimoniales, y que corresponda a estas personas ir a hacer valer su derecho y a defenderse, por cierto. Pero nosotros hemos visto que Martín Plasencia no es la primera denuncia que recibe. Tiene diversas denuncias. Y en ese sentido, también lo que la gente se cuestiona es cómo es posible que durante su administración él inexplicablemente haya obtenido tanto recurso económico como para hacerse de cuatro, cinco o más bienes inmuebles, bienes muebles, inclusive algunos ejemplares equinos como yeguas de carrera y todo ese tipo de cosas. Quiero mostrarle que tenemos gráficas de lo que la gente identifica como la cabaña, una cabaña que se construyó en las inmediaciones de Tecate y que tiene una construcción de apariencia rústica, pero tiene una notable inversión de tipo millonario y que nosotros cuestionamos cómo es posible que el señor haya obtenido con el sueldo que todos recibimos en nuestra máxima posición escalafonaria cómo es posible que él se haya hecho de tanto recurso. Usted debe tener alguna idea. ¿Cómo es que se realizó este quebranto de 12 millones? Nosotros observamos que en lo que corresponde a este quebranto 6 millones de pesos no encuentran un respaldo o un sustento de carácter legal, no sabemos a dónde fue. La otra cantidad, los otros 6 millones de pesos tienen que ver con recurso que fue desviado hacia otros rubros, hacia donde iban debidamente destinados. También, permítame decirle que procuraremos estar próximamente en Mexicali ante la presidencia del Congreso del Estado para pedir su desafuero. Y de paso, vamos más allá de ser posibles si se nos da la posibilidad por cuanto a lo que recibamos a manera de instrucción por parte de los asesores legales, ¿por qué no procuraremos el embargo de los bienes para resarcir aquello que a manera de quebranto o de afectación haya sufrido nuestro patrimonio sindical? Martín Placese ya declaró que esto lo está haciendo usted nada más para distraer la atención sobre su persona. Dice que algunos sindicalizados no lo quieren usted al frente del sindical. Sin embargo, yo en contraparte cuestiono cómo es posible que ustedes lo invitaron a que hiciera presencia en este mismo foro y él haya desestimado esta invitación. Yo creo que ya ha expresado su posicionamiento y me parece que sus declaraciones son muy desafortunadas cuando el enfoque es tratar de explicarle a la ciudadanía y a la membresía cómo es posible que él tenga este tipo de denuncia y que este faltante de más de 12 millones de pesos exista porque realmente existe. Se requiere entonces el desafuero para que en su calidad de regidor Martín Placencia pueda enfrentar esta denuncia. Así es, mientras sea regidor. De lo contrario, pasarán los tres años y el señor tendrá que afrontar las consecuencias en caso de que se encuentren elementos suficientes como para que le puedan ejercer acción penal. Manuel, para darnos una idea a aquellos que no pertenecemos al sindicato, ¿cuántos burócratas integran el sindicato actualmente? Somos 6.200 compañeros de base que se encuentran distribuidos en el Estado, en Tribunal Superior de Justicia, en el municipio, en Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Iztecali, Dífes Atal, Dífes Municipal, Indiri y alguna que se me puede escapar. Pero que en conjunto, pues nosotros les hacemos un llamado a los compañeros, a todos, para que atiendan este llamado de carácter institucional. Es el momento para mantenernos unidos y para mantenernos más fuertes que nunca. Y también hay que tomar en cuenta que cuando usted se ha referido a este tipo de conflictos que tenemos, tiene que ver con un grupo malintencionado que está orquestado por el liderazgo nefasto de la señora Victoria Venti Duarte y que está lastimada o resentida porque le etiquetamos como traidora. Y por cierto, es un grupo violento que pretende el caos. No le apuestan a la construcción, le apuestan a destruir, a colapsar, pero no lo lograrán. Finalmente, la gente allá en las respectivas áreas, nuestros representados saben que el sindicato está primero por sobre todas las cosas. Creo que la disidencia es normal en cualquier grupo, más aún en un grupo sindical, pero todos estos enfrentamientos creo que sí deben de afectar el desempeño de la organización sindical. Vamos a estar concentrado en atacar o defender cuando el trabajo sindical va por otro rumbo. El trabajo sindical no se detiene jamás. Nosotros estamos trabajando arduamente mañana, tarde y noche, en cualquier momento, y esto indudablemente genera que se trastoque nuestro propósito. Aún sin embargo, no cejamos. Nosotros estamos implementando un liderazgo auténtico con las legítimas causas de todos los trabajadores. Prueba de ello es que esta administración, como nunca, ha tenido que confrontar dos negociaciones salariales. La primera fue de excelentes resultados, 7.3 para el municipio, 8 para la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Adicionalmente, hay que considerar que uno de los aciertos de esta diligencia, y que es la de Tijuana precisamente, es que hemos llevado al campo de la certidumbre a los compañeros cuando hemos recorrido a solicitar la protección y el amparo de la justicia federal. Por cuanto a lo que fue la pretendida intención de reformar nuestra ley del servicio civil, y por lo que corresponde a la ley de Iztekali, pues tenemos la enorme satisfacción de haberle traído al personal activo el modelo tradicional para que le sigan pensionando y jubilando de una manera acostumbrada. Y, por cierto, esto es algo que la gente está viendo con muy, muy buenos ojos. Manuel, lleva usted un año al frente del sindicato de Boró, que está siguiente, Ujana. ¿Cuánto le queda a su periodo? Nos quedan dos años, y en ello todavía hay mucho que hacer, mucho que construir, pero estamos enderezando los rumbos, y para hacerlo tenemos que ir todos juntos. Y en ello, invitamos a la membresía para que se identifiquen con este legítimo propietario, y al final de cuentas, el sindicato compacto jamás será vencido. ¿Los burócratas siguen trabajando o sí les distrae todos estos conflictos? No, los burócratas están en la frecuencia de respaldar a su liderazgo y nos han dado su apoyo incondicional. Incluso por ahí algunos compañeros que tuvieron la voluntad empezaron a circular algún documento en donde ya llevamos más de 4.500 firmas reunidas, en donde nos dan el apoyo político, el apoyo solidario, y en ese sentido, nosotros estaremos próximamente ante la persona que está orquestando todo esto para dejarle el documento en su mesa, en su escritorio, y para advertirle que no se entrometa en la vida de Tijuana, que se respete nuestra autonomía seccional. Y me refiero a Víctor Aventi Duarte. Manuel, pues le agradecemos su presencia, la información que comparte, y estaremos pendientes del curso que lleva esta denuncia. Le agradezco mucho su atención y su tiempo, y un saludo nuevamente con mucho respeto a toda la membresía y, por cierto, a la opinión pública. Nosotros somos un sindicato vanguardista, un sindicato de mucha dinámica, y el sindicato no tiene por qué dejar de restarse o no tiene por qué perder esta unidad que siempre nos ha caracterizado a través de 77 años de historia gremial. Gracias. Muy amable. Gracias, señor Manuel Oseguera, dirigente del Sindicato de Burócratas en Tijuana.